¿Qué onda amigos? En este video les quiero enseñarles las mejores configuraciones en mi opinión para este FIFA 21 que es juego, cámara, controles y pues bla 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 Esto en mi opinión pues ya es como ustedes quieran, ahí lo acomodan a su placer La cámara ahorita se la enseño, aquí yo lo que recomiendo es dejarlo en nombre de jugador para que, porque que, en el juego les permite saber quién es el jugador que tiene el balón más fácil de saber a ver si no ubican a todos los jugadores, saber qué posición, su pierna débil y etc. Les puede ayudar mucho más y lo demás ni lo muevan Aquí en reglas pues igual a su parecer, como gusten Aquí yo, este es mi gusto, yo le bajo al audio de la música porque no me gustan mucho la mayoría de las canciones del FIFA y aquí le bajo a los comentarios para que se escuche más fuerte el ruido del estadio y aquí pues lo dejo igual como está, ahí no hay por qué tocarlo Para los controles yo quito el instructor del FIFA Aquí en el instructor de cambio del próximo jugador yo lo desactivo porque se me hace más dificultoso y me confundo luego mucho con cuál es el jugador que estoy controlando Aquí en los balones, déjenlos en balones, es mucho más fácil manejar tú o el jugador Y lo demás no lo toquen, déjenlo como está, no muevan nada Y el único que yo cambiaría, bueno en este caso desactivas, es el sprint analógico Permite que el jugador corra un poquito más rápido y como que no, el juego no te lo traba tanto al momento que estás haciendo el sprint Lo demás déjalo igual, ahí no hay tanta dificultad Bueno muchos de ustedes juegan en clásica, yo sé, yo juego a mi forma Yo cambio unos dos que tres botones, pero si quieren hacerlo como yo, yo juego en forma alternativa Y cambio el sprint por el tiro colocado, ya si me quieren copiar, pues ya es su opinión Y también les explicaré a futuro en videos las dos formas de clásica Y a mi estilo de como yo hago pues jugadas o como defiendo, etc Ahora para mí viene lo más importante del FIFA que es como acomodas la cámara Este sería el modo tele, es una cámara no complicada, pero tampoco muy fácil Si te da mucha amplia del juego, puedes ver casi todo el campo A mi lo que no me gusta es que no puedo ver si yo estoy cerrando un pase de línea O viceversa, que me estén cerrando a mi un pase de línea Como que no me permite el estilo de cámara ver eso Por eso aquí va a haber un ejemplo Donde ahí, donde no sé si Piqué está bien parado o no Exactamente ahí Jordi y Alba No sé si están bien parados para quitar el balón o dejarlos en fuera de lugar No es difícil, pero tampoco se me hace algo como que práctico Este sería la transmisión TV, es casi lo mismo como el anterior La única diferencia es que este está peor Porque este sigue literal el juego O sea, aquí yo ya no estoy viendo la otra banda por en este caso Entonces como si estuvieras viendo un partido en la tele Literal está siguiendo el balón Ya esto como juego pues dificulta mucho Porque si tu rival tiene otro estilo de cámara Él sí puede ver el otro lado del campo Donde tú ya no sabes si ese jugador está corriendo O si estás dejando una marca sola O cosas así Esta sí no la recomiendo para nada Se me hace una de las pocas peores cámaras del juego Esta sería la mejor configuración de cámaras para mí En mi opinión Si quieres jugar competitivamente en línea contra rivales Yo te recomiendo muchísimo esta cámara Desde verla se ve impresionante Puedes ver literal todo el ancho del campo Todas las jugadas Cómo paras bien a tu jugador Para dónde sale Para dónde puedes ir Para mí este es el estilo Bueno, perdón, la cámara que debes estar usando Si quieres mejorar en FIFA Y competir a un nivel más competitivo Y tratar de ganar más partidos Siento que esta cámara te va a ampliar todo Por ejemplo, ahí rápido puedo ver Si el jugador está libre Tengo espacio Tiene no Y no sigo perdiendo la vista En este caso de la otra banda Me permite ver todo el amplio de campo Esta es la cámara que más yo recomiendo Para este FIFA 21 La cámara clásica no es mala Tampoco es buena De hecho me recuerda mucho A los primeros FIFA que llegué a jugar Que fue el 6, el 7 Tiene como que esa apariencia para mí No es mala También te da como que un poco de amplitud En cuestión de lado a lado No tanta, pero sí Lo único que no me gusta Es que se ve muy inclinado Lo siento que no puedo ver bien En este caso los pases Que me pueda dar un jugador O me esté haciendo un jugador No me gusta Siento que no es una mala cámara Siento que si te adaptas Ahí ya puedes ser bueno O jugar bien en este caso Pero no, yo no la usaría Ay, la dinámica Esta sí Si la usas No, mejor ya ni juegues FIFA Para mí es la peor cámara que pueda haber No te permite hacer nada No te permite hacer nada Se te complica Ve, ahí en ese momento No sabía que ni Carvajal estaba corriendo No, esta cámara es la peor que pueda haber Si la usas, mátate No tienes por qué estar jugando FIFA Y pues no hay más que decir No la usen Esta creo que no debe haber ni explicaciones Si la otra dije que era la peor Esta definitivamente no sirve de nada No sé ni por qué está en el juego Pero pues bueno Solo de ver la forma que jugaría Es complicadísimo Y pues no hay mucho que decir Si la otra era la peor Esta Se lleva de calle a la otra Cualquier estilo de cámara que decidan escoger Váyanse a personalizar Y lo único que en este caso yo movería Es zoom de cámara Manténgalo entre 6, 7 y 8 Ya a su preferencia Lo demás no lo mueven Pueden estar ahí si quieren Pues checando cual Si les gusta un poco más Un poco menos Yo no les recomiendo Nada más muevan la de cámara de zoom Lo demás déjenlo Pues literal como está Bueno amigos Este sería el video por hoy De las mejores configuraciones Para este FIFA 21 En mi opinión Si les gustó el contenido Por favor suscríbanse al canal Denle una marita arriba Y si pueden compartirlos Se los agradezco mucho Hasta la próxima amigos